hacer panes durante la pandemia fue una tendencia en este vídeo te vamos a mostrar los siete errores más comunes que la gente comete cuando hace un pan el error número uno más frecuente es no pesar los ingredientes es importantísimo que siempre todos los ingredientes que tenga su masa de pan estén bien pesados muchas veces dice bueno voy a colocar a ojo el agua ese es el problema ustedes colocan a ojo el agua o les va a quedar la masa demasiado dura llena de grumos y no van a poder desarrollar bien el gluten y si le colocan demasiada agua le va a quedar una masa demasiado pegajosa justamente algo que ustedes no quieren que pase error número 2 es importante que la sal y la levadura estén bien separadas como separados la levadura y la sal es un dato muy importante que está diciendo ojo la sal mata la levadura entonces existe en contacto directo que es lo que va a pasar su pan no va a crecer como corresponde porque la levadura va a estar completamente muerta error número 3 siempre es importante que la masa la dejen bien cubierta ustedes la terminan de amasar y siempre tienen que cubrir o con un film plástico o con un paño de forma tal a que no se reseque y no esté en contacto directo con el aire siempre que esté la masa en contacto directo con el aire va a formar una capa en la superficie dura y seca y eso les va a arruinar completamente la masa error número 4 siempre que ustedes hagan un pan nunca compren harina directamente en el supermercado la harina que ustedes pueden comprar en el supermercado que viene en bolsas de un kilo es muy mala no pasa ningún estándar de calidad es recomendable que ustedes compren siempre la harina en un mayorista en una dietética o inclusive directamente en una panadería error número 5 siempre que ustedes puedan dejen fermentar su masa de pan la mayor cantidad de tiempo posible esto es lo que le va a dar el sabor rico a su masa de pan dejen a descansar 3 4 o hasta 5 horas y después recién le van a dar la forma nuevamente lo van a hacer fermentar y cuando se van a dar cuenta que está listo para colocar adentro del horno es muy fácil simplemente presionan un poco sobre la masa de pan y si ésta vuelve muy lentamente y dedos no queda marcado ese es el punto justo para colocar su pan en el horno error número 6 este error es muy frecuente espera espera me vas a hablar del vapor así es eso mismo el vapor es fundamental a momento de cocinar sus panes en el horno siempre que ustedes puedan precalienten su horno con una asadera en la base de forma tal a que al momento de colocar el pan adentro del horno ustedes en esa sala que precalentaron dentro del horno van a colocar una taza de agua hirviendo y eso va a generar vapor dentro de la cámara de cocción y eso va a hacer que su pan quede con una costra fina lisa y brillante vamos al error número 7 el amasado cumple un rol fundamental al momento de hacer su masa de pan porque porque justamente lo que ustedes tienen que hacer es desarrollar el gluten de su masa eso es lo que va a retener el gas carbónico cuánto tiempo uno tiene que amasar su masa de pan esto va a depender mucho de este cómo lo van a pasar si la masa la mano o si la masa la máquina generalmente ustedes amasan su pan a mano lo que van a tener que hacer es amasado durante más o menos unos 40 minutos a una hora ahora si lo llegan a hacer en la máquina esté una máquina de mesa probablemente el tiempo de amasado va a estar alrededor de los 10 a 12 minutos caso contrario ustedes no más también el pan les va a quedar un pan chato una amiga compacta y dura ahora que conoces estos siete errores más comunes no dudes en inscribirte en nuestros cursos de panadero profesional de mouse y cebes que te vamos a contar todos los secretos que tiene la panadería para que pueda hacer los panes más increíbles que hayas hecho no dejes de comentarnos que te pareció este vídeo esperamos verte pronto